2 El spa Vamos a regresar Muy bien Y ahora Vamos a bailar Dale, dale, dale Kelly Kelly, Kelly Baila ¿Dónde subo? A jueves, a jueves Muchas gracias Esa es de mi hermana mayor Sino que La señorita se tomó más de dos horas Porque el cabello no cuadraba El cabello no cuadraba Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y hasta se olvidará Así es el amor Cuando tú quieres o te quieres Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Más cariño bueno te ofrecí Ahí Y tú lo haces Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Y tú me engañabas Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Y tú me engañabas Ya no quiero nada Y tú me engañabas Y tú me engañabas Y tú me engañabas Para que quieres regresar Y ahora Vamos Y la palma para arriba La palma para arriba Todo el mundo con la palma Que suene Que suene Que suene La palma Y la soltera ¿Dónde está? ¿Dónde? Y la soltera ¿Dónde está? ¿Dónde? Y las que toma ¿Dónde está? ¿Dónde? Y las que toma ¿Dónde está? ¿Dónde? Arriba las mujeres Las mujeres Para arriba El sabor Pero qué rico sabor Felicidades allí Felicidades 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 Y crece en muchos años más Y ahora ¡Digo tu río! ¡Dándelo! Veja las cosas como están Que los dos hemos pedido Por no saberme amar Por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Sin sueños Sin cristal Sin sueños Sin cristal Sin sueños ¿Dónde está? Otro milo Dime que me equivoqué ¿Qué me faltó a mi cariño? Lo mismo que duro de paz ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Eh, 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 eh Para notarlo en mis libros Una vez nunca tendrás Mi perdón Es mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tus dos no saben Me amar Es por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Soy su ánimo 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 Y ya nada Podrá unirlo ¡Sí! Dime que me equivoqué Eh, 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 eh Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de paz Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Eh, 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 eh Para notarlo en mi libro Tocaré en mi boca tendrás Mi perdón y un río ¡Viró! Y una vueltecita Vuelcita, vueltita Segura, carrera Mi cintura Cada vez Y dame Y goza Y con ¡Hompa! Venga, te decido Sigue la línea Y ahora, ¿no ves? Ahí Para bailar y gozar Venga, lo nomásito de alguien ¿Y dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los hombres fieles? Sí, me he dicho que sí ¿Dónde están los fieles? Lo creo, Gustavo, lo creo No ha tenido, no ha tenido ¿Y ahora? ¿Y ahora? Toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma, que toma ¡Tara, ta, ta! Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma ¡Tara, ta, ta! ¿Y dónde están? ¿Dónde están los chilenos? Demuéstale, Sandra Demuéstale que tú le ganas Muelven la cinta ¿Y dónde están los chilenos? ¡Monte! ¡Monte! ¡Felicidades! ¡Salud! Y estamos enamorados De la vida, del trabajo Y de la música Ahí Soy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Sigue el sabor Como para Se acabó mi soledad Cuando tú llegaste Me puse tu calor Me diste pasión Me puse tu dolor Por mi ser que dura Y por eso soy muy feliz De tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Soy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Soy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Enamorado Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado Ahí Y no me están los hombres enamorados No me están los hombres enamorados Se acabó mi soledad Cuando tú ya naste Infeliz con tu calor Me diste pasión Y me puse mi dolor Por mi ser que dura Y por eso soy muy feliz De tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo Todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor ¡Vale! ¡Vale! ¡Así! ¡Dito Trujillo! ¡Vale! Para bailar y gozar ¡Somos Jawa! Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado de ti ¿Y dónde están los balones? ¿Dónde están los hombres enamorados? A ver, que le van a ir a la mano Pero ahí está la mano Los hombres enamorados Y ahora Sigue, sigue Sigue bailando Sigue, sigue ¡Ay! Y como son Desde el estilo Conjubible ¡Dé! ¡Ah! ¡Venga telestino y siga nuestra línea! Yo quisiera Salvar a este amor Esta distancia Un camino fatal Que no dividen a los dos Y entregarme Con todita La pena que hay es tu mujer Mejor este amor Te lo pido por favor Este amor Esta distancia Un camino fatal Que no dividen a los dos Y entregarme Con todita La pena que hay es tu mujer Mejor este amor Te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Que te gustó la trivina de la sabaña Para poderme detener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y te gustó la trivina de la sabaña Para poderme detener Hasta el fin Mi amor Y la pano para arriba, la panita para arriba Todo el mundo con la pano, presentando alegría Demostrando esa alegría Hoy, hoy, hoy Felicidades para aquí Mucho brillo Véjate, me sigo, sigue la línea Somos todos Ahí Yo quisiera salvar el fío por esta distancia Camino fechal, que no divide a los dos Y entregarme con todita la frega se trae a mi mujer Vemos nuestro amor, te lo pido por favor Una vueltas, una vueltas, una vueltas Una vueltas, una vueltas Ay, 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 ay Yo quisiera ser como el mar Desde tu zona te vinieras a bañar Para poderte entretener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Desde tu zona te vinieras a bañar Para poderte entretener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Desde tu zona te vinieras a bañar Para poderte entretener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Desde tu zona te vinieras a bañar Para poderte arrepentir Hasta el fin Mi amor ¿Se casaron, sí o no? ¿Se casaron, sí o no? Seguimos, seguimos, seguimos No paramos y seguimos No paramos, pégate al estilo Sigue nuestra línea Pégate al estilo, sigue nuestra línea Y ahora, baila, baila y goza Y mueve, sacude Mi vida Arriba las mujeres, las mujeres para arriba Y dónde están las rubias ¡Ay, Dios mío, qué valor! ¡Bueno, bueno! ¡No me atormentes, no me atormentes! ¡Buena, no! ¡Buena, bueno! ¡Ven mirado, ven mirado! ¡No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡No, no, no, no! ¡Se llevo! ¡No, no, no! Allí en la mamá mi casa está Donde espero mucho amor Allí en la mamá mi casa está Donde espero mucho amor Frente a mi casa siempre va a ir Pasando así con la patria Y las gallinas son gruesas Para el pasorio que va a ir Mira que arregla el sabor ¡Ay, ay, 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 ay! Para el venido de la noche Y las palabras que voy a aprender Por mi excelencia lo docea Para que vayas y descansar Aunque yo como la mía serás Y a mi casa no alegrarás Aunque yo como la mía serás Y a mi casa no alegrarás ¡Catrita! Y las palmas para arriba La palina para arriba ¡No, no, no, no! ¡Vueles! ¡Ay, ay! ¡Dilo Gustavo! ¡No fue el tal de Gustavo Rosa! ¡Germal! ¡Ay, ay! 1 1 2 1 2 1 2 3 A mi, se acuerda, se acuerda, se acuerda Allí en la loca mi casa está, donde se esperó mucho amor Allí en la loca mi casa está, donde se esperó mucho amor Frente a mi casa siempre vais, la salta sin toda la pasión Y la cantidad con mi cuesta, para el casorio que vaya bien Con el pedido de la novia, y las palabras que te aprenden Con la incidencia todo se va, para que dejen sin descansar Aunque solo una mía serás, que a mi casita lo alegras Aunque solo una mía serás, que a mi casita lo alegras ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Eh, eh! ¡Así! ¡Venga te al estilo y sigue mi felinia! ¡Eres tú! ¡Eh, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A de los bebés! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eres tú! ¡Ahí, ahí! Dale jamón, dale sabor Y caras, caras, tu rejete, caras, caras, tu rejete Saca el bañuelo, tu rejete, saca el bañuelo, tu rejete Caras, caras, tu rejete, caras, caras, tu rejete El salabata boom, le dices Paras, caras, gore, equique ¡Ey, ey! ¡Venga, ten estil, y sigue en esta línea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Amo, amo, mamita Pero que arreglaste ahora Dale, dale Para bailar y gozar El estilo musical de todo para ustedes Ahí, 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 ahí ¡Aplausos!